Esta noche es mucho más especial, porque en el público se encuentra la mujer de mi vida, mi linda y hermosa esposa, y les pido un fuerte aplauso para ella. Y que viva el amor, con todo el cariño del mundo, el acordeón del gallo Aguirre y la voz de Rafael Orozco. Amor, qué lindo, mi amor. Gracias. Tú te lo mereces, mi amor. Eso y mucho más. Yo siento que te he querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir. Mi vida no sería vida si tú no estás. Todo lo veo más bonito solo por ti. Pero no comprendo por qué tú dudas de mí. Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así. Y tú debes pensar cuando estamos juntos lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor. Es algo tan bonito, eso es tan bello, que es muy difícil, que lo olvidemos por Dios. Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, hay amor. Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás.